Receta para hacer mermelada de calabacín y naranja. Una conserva tradicional con calabacines tiernos. Preparación 5 minutos más reposo. Cocción de 35 a 40 minutos. Utensilios especiales. Hoya para mermelada. Termómetro de repostería para 1,5 kilogramos. Ingredientes. Un calabacín grande, 900 gramos aproximadamente, pelado y cortado en dados pequeños. Sumo de 2 limones. 900 gramos de azúcar para mermelada. Sumo de 1 naranja y piel de 2 naranjas. Procedimiento 1. Ponga el calabacín y el zumo de limón en una olla para conservas o en una cazuela grande y de base gruesa. Lleve ebullición, baje el fuego y cueza el calabacín 15 minutos o hasta que empiece a ablandarse. Si empezara a secarse, lo que dependerá del contenido de agua del calabacín, añade un poco de agua y procure que no se queme. Añade el azúcar junto con el zumo y la piel de naranja y caliente despacio, mezclando hasta que se disuelva el azúcar. Lleve ebullición. Cuando bulla, deje que se cueza 20 minutos o hasta que alcance su punto. Para comprobarlo, retire la cazuela del fuego y use el termómetro o haga la prueba de la arruga. Si usa el termómetro, la temperatura debe alcanzar los 105 grados centígrados. La mezcla también se espesará por las paredes de la olla. Hervirá más despacio y las burbujas estallarán en lugar de formar espuma. También puede depositar una cucharadita de mermelada sobre un plato refrigerado. Dejarla enfriar un momento y luego empujarla con el dedo. Si deja una huella y se arruga, ya está en su punto. 3. Deje reposar de 5 a 10 minutos para que el calabacín se distribuya bien y envasele en tarros calientes esterilizados. Cubra los botes con discos de papel encerado. 4. Cierrelos y rotúlelos. Guárdelos en un lugar fresco y oscuro. Y una vez abierto un tarro, refrigérelo. ¡Gracias! ¡Gracias!